Hola, es un gran gusto saludarte. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Karen Vega y me he dedicado de manera informal, llamémoslo así, al tema de coaching, liderazgo personal, desarrollo personal, yo creo que toda mi vida, y ya de manera formal, ya cerca de una década. Y gracias a esto, tengo el privilegio de ser la fundadora y directora del International Coaching Group, que es una escuela de coaching virtual que tiene presencia en más de 30 países, en la cual contamos con más de 1.200 estudiantes y coaches en desarrollo de nuestra misión, que es el ser multiplicadores de bienestar, que es el brindarles apoyo y herramientas e información a aquellas personas que quieren tener una vida de bienestar, pero que además quieren ser contribución en la vida de otros. Y este camino nos ha llevado a darnos cuenta que lo que todos nosotros buscamos como seres humanos es sentirnos bien con nosotros mismos, es tener la experiencia de bienestar. Y bienestar es algo que es difícil de definir en palabras, porque es esa sensación de estar cómodos con quienes somos, de sentirnos bien, de tener tranquilidad, de tener paz mental, de tener claridad también. Es esa sensación de sentir que estamos en propósito, que las cosas están como deben estar en nuestra vida, de sentirnos a salvo, de sentirnos realizados. Y esto es lo que realmente nos mueve. Algunos de nosotros buscamos sentirnos así a través de nuestras metas, de nuestros logros, ya sea en términos de logros económicos, de logros sociales, de temas de profesionales, de nuestras relaciones. Pero al final del día, nosotros estamos en búsqueda de ese sentir. Y también hay una gran parte de nuestra naturaleza como seres humanos, y es que queremos ser contribución, queremos aportar a la vida de otros. Y en especial queremos ser contribución en la vida de nuestros seres queridos, de los seres más cercanos que tenemos. Ahora la pregunta es cómo logramos esto. Cómo logramos esto de una manera consistente y que no dependa de nuestra suerte o de las circunstancias. En especial cómo lo logramos cuando en los tiempos actuales las circunstancias, las situaciones son muchas veces muy retantes. Cuando hay situaciones económicas que no son las más propicias, cuando hay crisis políticas, sociales, cuando hay conflictos en el mundo. Y no solamente estamos hablando de nuestros países, sino estamos hablando del estado general del mundo. de cuando vemos que nuestra propia sobrevivencia está siendo retada por los temas del medio ambiente, por lo que nosotros mismos como seres humanos estamos haciendo y nos hacemos los unos a los otros. Entonces muchas veces se vuelve un reto el querer tener una vida en bienestar cuando esto está sucediendo a nuestro alrededor. Y muchas veces uno dice, bueno, a mí me encantaría hacer contribución, me encantaría, claro, ayudar a cambiar el mundo, crear un mundo que sea espectacular para todos y que podamos dejarles ese legado, ese mundo, esa herencia a las siguientes generaciones, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Pero cómo hacerlo cuando muchas veces nos sentimos que las circunstancias nos ahogan, que nuestras situaciones o lo que sucede internamente también como que nos ahogan. Cómo podemos ayudar a otros cuando nosotros mismos estamos como en emergencia en muchos momentos. Y eso es lo que queremos cambiar. Eso es lo que queremos compartir contigo. Queremos compartir contigo el cómo se puede tener una vida en bienestar a pesar de las circunstancias. Porque además cuando tú, cuando yo, cuando nosotros vivimos en bienestar, eso es lo que cambia el mundo. Cambiar el mundo es mucho más sencillo que lo que muchos de nosotros nos hemos imaginado, que nos toca tener un pocotón de dinero, un pocotón de influencia política, un pocotón de influencia social para poder cambiar las acciones. Porque ¿quiénes conformamos el mundo? Somos todos nosotros. Y cuando una persona vive en bienestar, se vuelve un agente multiplicador de bienestar. Porque nos empezamos a relacionar con otros de una manera diferente. Porque pensamos diferente. Tenemos una perspectiva mucho más funcional, mucho más saludable acerca de las cosas. Entonces cambiar el mundo se puede hacer una persona a la vez. Cuando tú vives en bienestar, haces la diferencia. Porque estás no solamente impregnando a los demás con esto, pero lo que estás haciendo es inevitable que sea un reflejo a ese estado interno. Y como decía, esto es lo que queremos compartir contigo y por eso hemos creado una iniciativa que se llama Por un Mundo en Bienestar. Y Por un Mundo en Bienestar lo que busca es compartir contigo información, un entendimiento, una perspectiva acerca de cómo tú puedes crear y tener una vida en bienestar independientemente de las circunstancias, independientemente de tu pasado, de tu presente, de tus situaciones, cómo eso es posible para ti. Y esto lo queremos hacer como nuestra forma de contribuir, nuestra forma de ser el cambio, como decía Gandhi, de ser el cambio que queremos ver en el mundo. Y lo único que tienes que hacer es simplemente registrarte en esta iniciativa y lo puedes hacer en esta página solamente dejando tu nombre, tu correo electrónico y el país donde vives. Esto va a ser una iniciativa permanente donde vas a recibir información, donde vas a estar en contacto con este movimiento que de alguna u otra forma ya ha empezado a moverse a nivel global y que lo constituyen personas como tú o como yo cuando nos encargamos de vivir nosotros en bienestar. Vamos a contar con panelistas de clase mundial que van a compartir contigo información muy valiosa que te va a servir inmediatamente para crear esa vida en bienestar, para mantener una vida en bienestar, en realización, para que puedas abrirte a un mundo diferente a lo que nos hemos acostumbrado muchos a través de los medios y demás. Y qué bueno que seas parte de esto, que seas parte de esta iniciativa. Entonces, como dije, lo único que tienes que hacer por ahora es simplemente registrarte, ingresar tu nombre, tu correo electrónico y el país donde resides. Y el correo electrónico es vital porque vas a empezar a recibir información muy valiosa que puedes usar inmediatamente. Entonces, muchísimas gracias por tu atención y nos encontramos muy pronto. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!